Señoras y señores, coquita la Teletón Vamos a cometer muchos errores Mira cuantos años han pasado Queremos abrazar a este ancho La responsabilidad es de todos Quiero que te pongan en una sonrisa No puedo llegar a cualquier lugar ¡Como Chileno! Hasta la Teletón de mi centenario Muchas, pero muchas gracias ¡Chile! ¡Chao!